¿Conoces la historia del elefante Tide? Hola, me llamo Gio. Y 20 de agosto de 1994 fue un suceso que paralizó al mundo. Tide no aguantó más los maltratos del circo y aplastó a su entrenador para luego escaparse en Honolulu, Hawaii. Nació en Monsambique y fue secuestrada, golpeada, encadenada durante 22 horas al día y obligada a ser una artista de circo durante años. Tide, lamentablemente, solo disfrutó de 30 minutos de libertad y tristemente le dispararon 86 veces hasta que se desplomó y sus ojitos cerraron. Gracias a la valentía de Tide, que peleó por su derecho de libertad, hizo recapacitar al mundo que los animales en cautiverio es lo peor que se le puede hacer a un animal salvaje. Tide perdió la vida, pero ganó el cielo y su libertad y nos enseñó una lección que jamás deberíamos olvidar. Que los elefantes y todos los animales salvajes deben estar en su vida.